En medio de la falta de alimentos y el alto costo de vida, los venezolanos se valen de todo tipo de estrategias para poder llenar sus estómagos. Utilizan la creatividad para no perder las costumbres alimenticias que los caracterizan. La escasez de productos hace cada vez más difícil la tarea y deben preparar sus comidas con lo que encuentran. Un equipo periodístico de NTN24 y Noticias RCN ha registrado como un grupo de personas ha incorporado ya su dieta, a su dieta arepas de remolacha, leche de arroz y cáscaras de plátano que simulan ser carne. Saludamos a nuestra periodista en Caracasa, Carmen Andrea Regifo. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los venezolanos han tenido que ser creativos ante la grave crisis económica que se vive en el país. Hay desabastecimiento, no se consiguen productos como la harina de maíz, el aceite. Los que se encuentran a precios regulados tomarían a un ciudadano normal hacer filas de hasta seis horas. Por eso han creado diferentes opciones. El ingenio en tiempos de crisis puede más que el estómago vacío. Así lo reconoce este joven, para quien comprar harina de maíz y preparar una arepa se ha vuelto todo un lujo. Que ahorita yo vaya a una base, no consiga lo que era algo normal aquí en Venezuela, buscar una harina. Es muy triste. Las largas horas de fila para comprar harina o aceite a precios regulados no es una opción. No puede dejar de trabajar, por eso ahora improvisa sus comidas con lo que encuentre. La falta de comida es una realidad que agobia a los venezolanos. El hambre ataca y pensar en que comer se ha vuelto un motivo de depresión. Es fuerte saber que tu propia madre no tenga que comer y tú tengas aquí que sea un plátano, ¿me entiendes? No solo son horas de fila para buscar comida, el alto costo de los productos también los obligó a crear nuevas opciones. Nuestro dinero, nuestro ingreso familiar no alcanza para comer lo que estábamos comiendo. Carne desmechada que no es carne sino cáscara de plátano. Arepas que no son de maíz sino auyama. Plátano, remolacha, opciones que jamás habían pensado los venezolanos estarían en sus mesas. Ya yo no sé qué es lo que consumir carne, ya yo no sé qué es lo que consumir pollo, ya no sé qué es lo que consumir realmente el pescado por lo costoso que está. Y yo no tengo la manera para hacer eso. Muchos venezolanos a través de las redes sociales han compartido estas recetas nuevas creadas en tiempos de crisis. Información en Caracas. Carmen Andrea Regifo para NTN24. Carmen Andrea, gracias.